Son varios los compromisos que el IGAC tiene respecto de los acuerdos. El primer punto basado en tierras deberá cumplirse a través de procesos puntuales en los que ya trabaja la entidad expuso al director nacional. Prioridad es la actualización catastral principalmente en la zona rural. Todo el país va a iniciar lo que se ha denominado técnicamente una metodología de barrido. El IGAC ha elaborado unos estándares para poder adelantar ese catastro multipropósito de que se ha venido hablando últimamente y nosotros vamos a adelantar conjuntamente con la superintendencia de notario y registro toda la metodología de barrido que nos va a permitir identificar y generar certeza en los predios. El cambio del uso de suelos en temas de producción agrícola es parte del proceso. Se debe entonces generar nuevos estudios. La vocación de los suelos que tenemos que tener perfectamente identificado para poder nutrir con buenos suelos todo lo que es el tema de tierras que se van a distribuir posteriormente al campesinado. Es necesario que se revierta la tendencia que hoy tiene el país en el sentido de que hay una gran cantidad de suelo apta para la agricultura y se está utilizando para ganadería, por ejemplo, y viceversa. Nieto Escalante expuso que el proceso no es inmediato. Dentro de siete a diez años se conocerán resultados efectivos. Entre tanto, se desarrollan acciones de mitigación. A la vuelta de dos años el Estado debe tener una identificación clara sobre las áreas que deben ser objeto de reserva, objeto de protección, con el propósito de contener la frontera agrícola. No olvidemos que nosotros somos uno de los siete países que la FAO ha identificado como un potencial granero para poder alimentar buena parte de los mil millones de personas que llegará en los próximos veinte años y es importante que nosotros tengamos el territorio perfectamente delimitado.